Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Hola, Óscar. Hola, Gonzalo. Saludos para allá. También contento de arrancar la semana con muchos temas. Así es. El universitario, se viene de Melgar también el jueves, arrancan las ligas a nivel internacional, muchas goleadas y otras cositas para contar también del fútbol nacional. Oye, se van a Chile ese, ¿no? Va a hacer la licitación, ¿no? Vaya tema. Qué raro, ¿no? ¿Qué van a hacer en Chile? Claro, por el tema de los registros, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero allá podrían tener muchos problemas también, ¿ah? Se les puede complicar, ¿ah? Bueno, están incluso planteando la posibilidad de una acción de amparo, ¿no? Para frenar todo eso, ¿no? Sí. Lo que me parece un poco complicado, ¿ah? Pero raro, ¿no? Ellas quieren firmarse desde, ya han hasta fichado hasta el 2035. La empresa que hace la licitación es chilena. Ellos son los que se encargan. Se llevan el 17%. Imagínate. ¿Ah? Decirlo. La empresa se llama Prisma. ¿17%? ¿Cómo? Prisma. Prisma. Y después tiene que pagar impuesto a la renta. 30% menos. O sea, al final se van a quedar con una cagada. De todo el paquete. Bueno, habría que ver las cifras y más o menos cuánto pretende la federación sacar de esta licitación. Este, solamente estaría, creo que, Alianza. La uno. Tiene contrato todavía. Claro. Entonces, este, hacerlo con un solo equipo, ¿no? Y va a poner como garantía la empresa que hace la licitación, o no, perdón, la empresa que se lleve, un año de los 12. Esa es la garantía. Uno. Un año de los 12. Huele feo, ¿ah? Realmente, huele feo. Jan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cuándo será? No sé. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo te va, Gonzalo, Oscar y también a la producción? Así es, estamos en Exitosos Deportes. También vamos a hablar un poco de la fecha, ¿no? ¿Qué quedó también de la fecha? Que se ha hablado bastante lo de la U, también lo de Cristal y el penal de Yotun, que se ha mencionado mucho. Fue tendencia el día, este fin de semana, lo de Yotun. Y también la derrota de Universitario. Y además se viene, a transmisión de Radio Citosa, lo de Melgar, ante el conjunto de Inter de Porto Alegre en Brasil. También hay declaraciones, ya tiene la producción. En breve la ponemos de Pablo Lavallén, que habló en conferencia de prensa, previo al viaje para jugar ante Inter en Porto Alegre. Está re jodido ese partido. Exitosa. Sí, está muy complicado. Re jodido. Te tiene un dato para luego conversar más del tema. Hay posibilidades de que el concurso, la licitación, se declare desierta. Y claro, pero ¿quién va a entrar en esas condiciones? Por eso que están apurados, acelerando, con un poquito de nerviosismo, porque la situación no es como imaginaba el presidente de la federación. Claro, claro. Imaginaba otro escenario, ¿no? Y ahora que han salido la, ¿cómo se llama? La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, con ese documento de la SUNAR, ¿no? De registros públicos, que dice que no hay poder, que ya venció y que en estos momentos no tienen la posibilidad de actuar a nombre de la Federación Perón del Fútbol, porque no está inscrita la directiva. Pero esa no creo que sea la razón. No, esa es la razón. ¿Con quién está firmando? Bueno, pero en Chile, ¿cuánto cambia esto? Yo no veo una razón legal, a menos que esta empresa quiera tener el control de todo y lejos del país, en su jurisdicción, por decirlo así. Claro, yo no entendería si fuese un paraíso fiscal. Pero Chile tiene impuestos tan altos como los nuestros. O sea, por una cuestión tributaria, de hecho que es también súper oneroso, ¿no? Bueno, dice acá, pega la vuelta. A ver. En Colombia aseguran que Edgar Ospina, es un entrenador de Yacucho. Ayer lo conversábamos con Jan, ¿no? Anoche estábamos diciendo que viene el peinadito. La analogía de los técnicos que siempre vuelven. La producción dice recontra confirmado. Ayer anunció la noticia el señor Torres por interno. Y bueno, viene como salvavidas. Y claro, dijimos, ¿no? ¡Viene, regresa! Y a Jan creo que lo había dicho, ¿no? No, lo que yo dije, no fue ninguna primicia. Dije un sentir. O sea, ¿quién puede recuperar a Yacucho? No es primicia, no es nada. Eso solamente era un pensamiento. Y si hay un hombre que ha pasado por ahí y ha trabajado más que todos los entrenadores que nos hacemos una lista de minutajes. En Yacucho ha sido él, ¿no? Claro. Claro, ha sido él. El tema era, ¿quién puede salvar a Yacucho de este problema? Con la localidad que tiene, que cómo es posible que pierda tanto el local. Era Edgar Ospina, ¿no? Es como lo decíamos ayer, es como Chalaca con Boyce, como Teddy Cardama también con Suyana. Y también se podría decir como el Profe Rivera con San Martín. Claro, claro. Sobre todo más lo de Chalaca con Boyce y lo de Teddy Cardama con Suyana, ¿no? O sea, esta semana hemos empezado hablando de Ayacucho, que va a tener un entrenador. Es una situación... De Melgar, que va a tener un partido fundamental. Partido grabado. Se agotaron las entradas. Se agotaron las entradas. Se agotaron las entradas. Y ya imagina esa torcida. Y tenemos que hablar de Cienciano también, ¿no? Claro. Puntero del campeonato. Puntero, ¿ah? A mí me gustaba Cienciano en la primera parte del torneo pasado. Incluso lo vi en vivo cuando me fui de vacaciones unos días a Cusco en el partido que le gana a Boyce con contundencia. Era otro entrenador, pero la característica principal de este equipo en ataque era que cambiaba, sobre todo, los cuatro de arriba en el segundo tiempo. Pero dentro de esos cambios estaba Danilo carando. Y el equipo, después del partido contra Cristal que se juega en la noche en el Garcilaso, se cae y no se recupera. Y creo que una de las razones es porque el 9 mucho rotaba. A Meli rotaba a todos arriba. Pero creo que el 9 tiene que arrancar sí o sí y a partir de construir su equipo. Y con el nuevo entrenador, carando salvo un partido así o titular, y ha marcado goles importantes que le permiten obviar a la arriba. Claro. Y me parece que destaca nítidamente la defensa, ¿no? Porque solo ha recibido un gol. ¿No? Un gol en el campeonato. No, es que tiene un muy buen arquero, ¿no? Vargas se está tapando todo. ¿Es el mejor arquero ahorita? En Ayacucho tapó de todo, ¿ah? En Ayacucho tapó de todo. Sí. Bueno, este... ¿Es candidato cienciano? Sí. ¿Sí? Claro. Está puntero, vamos a ver también, porque también lo de Alianza, lo de Cristal, también está fuerte. Creo que la U... Vamos a ver, sí, con la cienciana. La U chau, la U chau. No, la U no tiene nada que hacer yo. Tenía una ilusión, de repente, era con el goleador. Con ese promedio de gol que tienen entre todos los atacantes. Sin ser una maravilla, ¿cómo le hace falta valer a la U, no? Sin ser una maravilla, tampoco valer a la U. Mira los partidos que se tocan a cienciano. Va a jugar contra Boyce la próxima semana en Villa El Salvador, el fin de semana. Sí. Luego recibe a Grau, rico partido. Ya, ese es... Rico partido. El partido con Boyce es lo que te indica. Tiene que ganar. Claro. Tiene que ganar Boyce. Tiene que ganar Boyce, ¿no? Claro. Ese partido te indica que si quieres ganar el torneo clausura y tienes la ilusión, o quieres ganar, tienes que sumar de a tres. Mira, para mí tiene tres partidos... Perdón, porque estoy mal de la granja. Ya. Tiene tres partidos. Toma mi gasol, pibes. Claro. Gracias a la gente de Penetro que ha vuelto a confiar en nosotros y de Xabron Plus Antigripal. Vamos con Penetro. Gracias a la gente de Penetro. Lo máximo. Penetro no solo sirve para los que practican deporte, también para los que día a día dejamos todo en la cancha. Por ejemplo, taxistas, obreros, periodistas que están mal de la garganta, amas de casa, camioneros, ambulantes, conductores, directores, asistentes, productores, de todo. Penetro fuerte para dolores musculares. A veces duerme mal de costado. Sí, sí. Con la mano a... Dolores de cuello, ¿no? Dolores de cuello, tu almohada cambia, la puedes comprar una buena almohada. No, lo que pasa es... Eglises, calambres, artritis. Recuerda, Penetro fuerte es un producto de Laboratorio Fococético. Marcos, confianza de siempre. Claro, lo que pasa es que yo duermo con una almohada, pero a veces me quedo dormido con dos almohadas porque estoy viendo tele, ¿no? Y me quedo jato. O sea, a veces duermes con dos. A veces con dos. Está viendo YouTube. Qué rico dormir con dos. A ver, antes de seguir, otro detalle de la licitación. Las propuestas... De a dos, no con dos, ¿ah? De a dos, no con dos, que eso es muy diferente, ¿no? Sí, aclara. A veces la dejas picando, pero bueno, puede, ¿no? Claro. Las propuestas se van a presentar desde hoy hasta el miércoles al mediodía. ¿Hasta el miércoles? Hasta el miércoles, mediodía, se cierra la puerta en la tranquera. ¿Y cuál es la...? ¿Cuál es el monto...? Ah, no, sobrecerrado es. Claro. Al que más dé. Claro. Ahora... ¿Y qué pasa si no va a participar este Gol Perú, no? Da la sensación de que hasta el momento, y es información también, que los postores no se acercan. Es que hay muchos problemas. Una empresa seria se mete en este lío legal donde todo el mundo reclama, todo el mundo... O sea, el ganador de la licitación se mete a un problemón. Claro. Y ahora... Entonces, analiza bien, ya cambiaron las bases, ¿no? Varios puntos de las bases han cambiado. Bueno, ahí está el señor Acuña con Joel Raffo, ¿no? Dicen, no, la federación es dueña de los derechos. Sí, pero hay una cláusula, ¿no? Que han firmado los clubes que te da la opción de prioridad. Una cláusula de preferencia. De preferencia. De preferencia, si se denomina, que la quieren desconocer, ¿no? La quieren desconocer. O sea, el que va a solicitar, o el que quiere la buena pro, se puede decir, quiere ganar, obviamente se empapa información, ¿no? Claro, pero ¿tú crees que en estos momentos exista una empresa que sepa a detalle todos los problemas que implica...? Bueno, miras el fútbol peruano el día domingo y por lo pronto ya escuchas a Bengolea, escuchas al tanque Arias. Ayer se han dedicado media hora, 45 minutos al tema, ¿no? Claro. Ahora, existe dentro del entorno la posibilidad, a ver, de algunas empresas conocidas. Entonces, ¿qué pasa si, no sé, estoy lanzando un nombre dentro de los candidatos, entre comillas, reales? A ver, si la empresa ESPN se anima al campeonato peruano. Bueno, Casal dice ESPN es mi socio. Así que también gano yo. Ah, sí, ESPN es socio de... Es socio de Casal, es lo que dice Paco Casal. Ah, no sabía. Es lo que dice Paco Casal. Caramba. Luego... Y qué buen socio se consiguió. Si DirecTV, DirecTV, gana el CEO, es pata de Paco Casal. Hay una sociedad ahí también. Del CEO estás hablando del chip, o sea, del jefe máximo. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, estas opciones tienen mucha relación con Paco Casal. Entonces, no lo espectorarías, como quiere Lozano, totalmente el fútbol peruano, porque él va a estar ahí también. Claro, claro. Y luego, ¿qué más bien? Ahora, también es muy fuerte porque ya DirecTV ya estuvo, también. ¿Te acuerdas con... Claro. Con Tal Chalaco. Aurich. Claro. Estudiantes Grau en su momento. Claro, o sea, ya he tenido... Escúchame, ¿y dónde quedan las cláusulas de preferencia? Se las zurra. Bueno. Se las zurra. Creo que para la generación esto no vale, ¿no? ¿Ah? Esto no vale. Es que están... Por los estatutos, ¿no? Según lo que escuchaba ayer, ¿no? Le hacen creer a los clubes que una vez que termina la fecha, ya no hay cláusula de preferencia. ¿Entiendes? Venció tu contrato o no, ya se acabó. Ya no hay cláusula de preferencia, ya acabó el contrato. Ahora, también es un... Cuando la cláusula de preferencia es la opción que te dan de decir, ¿sabes qué? Yo quiero... Ahora, ¿cómo quedaría también? Porque mira, si va a DirecTV, por ejemplo, mucha gente se pone a movistar y sabemos por la Liga 1, ¿no? Claro. O sea, la gente se pone a movistar por Liga 1, o sea, no por... O sea, hay mucha plata de por medio, ¿no? Claro, ¿cómo quedaría? O sea, ya... Oye... La consigna de Lozano es que no haya forma de que esté Casal metido en el fútbol peruano, ¿no? Enemigo número uno. Entonces, tendría que, de alguna manera, buscar otra empresa que no esté ligada de alguna forma Casal, y esto no es un capricho de Lozano, este es un capricho del jefe de Lozano, ¿no es cierto? Que es el señor Domínguez. Alejandro Domínguez. Presidente Comebol. Presidente Comebol. Por ahí viene todo. Por ahí viene todo. Me cuento aquí que Casal es socio de Disney. ¿Y cómo está Casal con TNT? Es socio de Disney. ¿Cómo está con TNT Sport, Casal? No sé. Bueno, TNT es Warner, ¿no? Pero no le interesa el fútbol peruano. Claro, porque TNT, por ejemplo, pasa a los partidos del fútbol argentino también. Y el fútbol chileno. Y el fútbol chileno. TNT Sport también es el fútbol chileno. Claro. TNT y ESPN. No, y la producción de TNT es muy buena. Y él está viendo el fútbol chileno y... Olvídate. Pero eso es otra cosa. Ahora, el fútbol peruano paga un montón, ¿no? O sea, si tú lo ves esto con otros países, ¿ah? El fútbol peruano está por encima del fútbol argentino. Ahora, Paco Casal dice, yo no tengo por qué presentarme a la licitación si hay una cláusula de preferencia. Claro. Y yo voy a elegir con qué club continuar. Claro. Si yo no tengo por qué presentarme, ir a Chile, mandar mi sobre, ¿no? Porque yo tengo la sartén por el banco. Es lo que sostiene Casal de acuerdo al contrato. Lógico, para eso está la cláusula de preferencia. De acuerdo al contrato es lo que sostiene la parte del consorcio. Y ya sacó un comunicado, ¿no? La asociación deportiva de fútbol profesional, ¿no? Hay un intento, dice, ¿no? Dice, con respecto al intento de la Federación Peruana de Fútbol de iniciar un proceso de licitación, un intento. La asociación de fútbol profesional se ve en la obligación de comunicar lo siguiente. Con mucha sorpresa, hemos tomado conocimiento que la Federación intenta realizar el proceso de licitación de los derechos en Santiago de Chile. hecho irregular, que suponemos se haría debido a la falta de poderes. Claro, es lo que decía Dios, a la falta de poderes te vas a otro país. Ahora, ¿en qué medida puedes hacerlo en otro país si no tienes poderes? Eso podría ser impugnado por cualquiera. Debidamente inscrito por parte del presidente de la Federación y su Junta Directiva. Tratando de evadir los requisitos que requiere un convenio de esta naturaleza en el Perú. La Liga 1 es peruana y debe desarrollarse dentro de las leyes y normas del Perú. ¿De acuerdo? Además, eso está en las bases. Pero se quiere ensurrar en las bases. Ya si firmas en Chile, te adecuas a las leyes chilenas. ¿Y cuánto puede cambiar esto? Tener el control de todo. Claro. O sea, que Prisma maneje de pieza a cabeza. Todo es que ya en Perú ya no lo pueden hacer. Por la falta de inscripción en registros públicos. Ya no lo pueden hacer. Saben que están firmando con un NN, con un fantasma. Bueno, vamos con la mención. Atención, a ver. Vamos con Caja Huancayo. Oye, no escucho la sorpresa. A ver, yo quiero mi país. Por eso doy lo mejor de mí. Valentía, esfuerzo y trabajo. Siempre con el apoyo de Caja Huancayo. La caja del Perú. Caja Huancayo. ¿Qué operador de cable hoy está entusiasmado? ¿Para qué? Pero me quitaron el comunicado. No, pongo el comunicado para terminarlo. Siempre quiso entrar y intentó y todo. Pero el DirecTV es Casal también. También. Claro, o sea. Está por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. No puede, ya no se puede. Claro, ahora, si gana un socio de Casal, ya nos exige la cláusula de preferencia. No, pero te imaginas que gana. Si gana un socio de Casal, ya nos exige la cláusula de preferencia, que es algo lógico. O sea. ¿Y cómo quedaría Movistar si gana DirecTV? Bueno, gana Casal, ¿no? Claro. Pero, ¿es rentable para DirecTV? No. ¿Y el fútbol peruano sin lo grande? Bueno, sería yo creo para... No, pero mucha gente se cambiaría de Movistar a DirecTV por el fútbol peruano, Oscar. O sea, ¿no puede ser rentable? No, esto no es serio. Esto no es serio. Para empezar, una empresa seria, una empresa seria, no se tira a la piscina, no se tira a la piscina. Creo yo, yo, si quiero el fútbol peruano, veo, me consultan, ¿no? O este no tiene poderes aquí, ¿no? Oye, ¿por qué lo hacen en Chile? No, no, hermano, no te metas ahí. Acá hay algo raro. Vas a chocar con intereses, ¿no? Y es probable que tu contrato no sea desconocido. Mucho riesgo. Mucho riesgo. ¿No? Bueno, dice, queremos advertir a los clubes profesionales de estas irregularidades y de las consecuencias legales y fuertes posibilidades económicas que podrían surgir en caso se lleve a cabo el proceso de licitación por fuertes penalidades económicas que podrían surgir en caso este proceso de licitación se haga en Chile. Ponemos en alerta a los clubes que pueden recibir reclamos por parte de Gol Perú y pueden ser posibles de demandas pasibles, de demandas internacionales por incumplimiento de contrato con el consecuente peligro de la paralización del campeonato nacional. Vamos a confirmar, pero la información que tenemos a esta hora es que el presidente de la federación ha viajado a Chile junto con Joel Raffo, que integra esta comisión. También se encuentra el secretario. Joel Raffo metido en el medio de esto. Pero tiene que estar observando, fiscalizando, a ver cómo va la cosa, ¿no? Ese es uno de los objetivos por el que ingresó Melgar y Cristal a las comisiones de la federación. Bueno, esta semana me han dado fecha límite. Sí, claro. Me han hecho extensiva. Increíble, hermano. Te regalan y no van. Sí, 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 créele. Vamos con Deocran. Vamos Deocran. Deocran ternos, confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítanos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra, Gonzalo. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Visítanos, Gonzalo, en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra. Centro Comercial Gama, impecable, ¿ah? Deocran ternos, a tu medida y con la mejor calidad. Pasadizo 8, dice Juan Pablo, pasadizo 8. Deocran ternos. Él estuvo ayer. Sí, deocran ternos, a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como Deocran. Después salió y compró ropa interior, papita. ¿Cómo se llama? Deocran. Deocran, deocran. 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 Ok. Ahí va a estar esa traga. Me voy en bicimoto. Ahí está. Una larga travesía. Lleve mochila para que pueda meter sus prendas, ¿no? Ok. De lo contrario. Voy en taxi, mejor. Voy en taxi. Porque no se me alore en los ternos. Voy en taxi, mejor. La pregunta es, ¿a qué hora podría ir Gonzalito? En la tarde. Ya que tiene tantos programas y muchas actividades. Sí, pero ahí tengo algunos días que puedo acomodar. Pero sí, es este. Bueno. Tenemos que ir a la pausa comercial y ya venimos con más información de la famosa licitación. Ok. Vamos a la pausa y volvemos. Ok. Volvemos con FAU. Ajá. Vamos con FAU. Y esos camiones espectaculares, ¿ah? No, yo no le he botado esta caja. Ojalá que no me hayan grabado este... Gonzalito, por favor. Tranquilo. Se cayó a la hora de mover mi micro. No es que yo agarré la pelota. Esto es horrible. Esto es horrible. Esto no me gusta. No, yo no he hecho eso. Ok. Un saludo para Romino. Vamos con FAU. No hay FAU. FAU. No hay FAU. No hay FAU. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene el camión. Tranquilo. Ahí viene el camión. Ahí viene el camión. Gonzalo, que ha manejado camión. Dicen, no, ha manejado camión. Por la playa ha manejado camión. Ha manejado camión. Ha manejado camión. Se creía, se creía. Canicellos son las hojas. Vean bien, vean bien. Vean bien. Nada. Acá. A ver, busca a ver. Docra, Caja, Caja Bancario, Caja Bancario, Dexambró, Pistoni, Penetro, Amigdazos, Malo. Agradecido con la audiencia. Está bien, ¿eh? Bien en la audiencia. Los números son muy buenos. Muy bien, ¿eh? Muy buenos. Provecho, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Claro. Bueno, un saludo para la gente de Facebook. Y ahora tiene que escuchar. Está bien. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Ahí está, recién, después de que nos tiró, después de que nos tiró el fierro caliente. Es caro sello, ese caro sello eres tú. A ver, vamos, vamos. Llegan los grandes descuentos de camiones FAO y San Bartolomé. Todos los camiones modelo Tiger Furgón y Baranda a un solo precio. Sí, señor, camiones de dos a seis toneladas y media de carga útil para tu negocio, solo por tiempo limitado. Aprovecha la promoción. ¿Cuánto es? 17.990 dólares. Desde 17.990. Comunícate con estos asesores al 717-6868 o al 943-334-506 para cotizar su próximo camión. ¡Pau! Bueno, vamos con el tema del día. Desde hoy hasta el miércoles, al mediodía. No, pero tampoco podemos hablar tanto de esto, ¿ah? Tampoco tanto, ¿ah? Porque después, tú sabes que a la gente le gusta escuchar de fútbol, que por qué Yotun pateó putas picando un penal en la última del partido. La falta de gol de la U. Es un huevonazo, no es un huevonazo. Pero es que es así, ¿ah? Te puteas, lo puteas o no lo puteas, ¿ah? Es un irresponsable o no es un irresponsable. ¿Quién tiene galones para decirle las cosas a Yotun también? Es parte del fútbol. Es parte del fútbol, ¿o no? No hay que dramatizar un penal. Pero ahora vamos a hablar con Oscar Romero, el doctor Oscar Romero, que de alguna manera es el que está haciendo un poco de fuerza para él entiende que el fútbol peruano está en riesgo, ¿no? Y él quiere, de alguna manera, poner su punto de vista, que la opinión pública conozca bien lo que está sucediendo, ¿no? Para que no caigamos en este hueco, en este vacío. Doctor Romero, ¿cómo está? Buenas tardes. Señor Núñez, señor Paz, a todos los televidentes, radioescuchas y seguidores de Citosa Deportes, tengo ustedes muy buenas tardes. Gracias por el tiempo que concede. Pero usted me debería decir doctor, pues. Me dice señor. Doctor. ¿Ah? No, no, no. Es que un señor es más que doctor. Un señor siempre va a ser un señor. Es más que doctor, sí, tiene razón. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más le llama la atención, en pocas palabras? Porque usted sabe que el tiempo... Primero que se vayan a Chile. ¿No? Claro, ¿por qué se van a Chile? Yo digo, se van a Chile por problemas de registros, ¿no? Sí. A ver, yo, en principio, quiero saludar y felicitarlo. En este tema, sí lo voy a decir, doctor Gonzalo Núñez, en lo siguiente. Todos los programas, la mayoría de deportes, todos hoy día tenemos que hablar de temas de leyes, de normas, del Poder Judicial, cuando deberíamos hablar del deporte en general. Tiene usted toda la razón. Lamentablemente, en esta situación nos ha puesto la Federación Peruana de Fútbol. De acuerdo. De rector del fútbol. Esa es la realidad. ¿Qué ha sucedido? Efectivamente, en este tema de licitación que le están haciendo, no entendemos, porque partamos de lo siguiente. El titular de los derechos de televisión es la Federación Peruana de Fútbol. Eso no se discute. Pero durante el año 1996, 2003, 2006, y actualmente el último estatuto aprobado, en octubre del 2021, establecen que uno de los recursos económicos que tiene la Federación Peruana de Fútbol es el 10% de los contratos por el derecho de televisión. Exacto. Es decir, que realicen los clubes. Es decir, que reconoce y deja en libertad expresamente a los clubes para que puedan firmar sus contratos de derecho de televisión. O sea, ¿está cediendo de alguna manera y cede esa propiedad de los derechos, tácitamente, con estos contratos? Exacto. Año 96, artículo 6, estatuto. Año 2003, artículo 6 del estatuto. Año 2003, artículo 6. Año 2003, el artículo 7. Año 2021, el estatuto abrita y octubre aprobado, pero no inscrito, el artículo 74. Literalmente dice así, que una de las rentas de la Federación Peruana de Fútbol es el 10% por los contratos que los clubes celebren con el operador por la televisión de los derechos. En virtud de ello, no es que sea gratuito el contrato. La Federación recibe desde hace muchos años el 10% por cada contrato de cada club con el operador. Claro. Correcto. Pero, ¿qué está sucediendo ahora? Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es que los contratos comienzan a vencer en algunos clubes este 31 de diciembre, el próximo año y el siguiente. Correcto. ¿Y cuál es el problema? Que venzan. Ah, pero existe una cláusula de derecho de preferencia o derecho de igualación. Sí. Que cuando usted viene, el doctor Núñez me dice a mí, ¿cuánto te paga actualmente el operador? Un millón, yo te voy a dar dos millones, perfecto. Ya, entonces voy a terminar el contrato con estos señores. Exacto. Pero yo me voy donde el operador, te digo, el doctor Núñez me está dando dos millones. Si el operador me iguala, ya yo no puedo irme con el doctor Núñez. Ah, ok, ok, ok. Ya, ok. Ese es el derecho de preferencia. ¿Qué está sucediendo ahora, doctor Núñez? ¿Qué sucede? Generalmente, digamos, la Federación hoy día, habiendo pedido y estando vigente los contratos de los clubes con el operador, hoy ya está llamando una licitación. Vamos a poner claro, si la Federación Peruana de Fútbol es el titular, no tiene por qué llamar a licitar. Usted es dueño de su carro, correcto, o de su moto. Usted siempre habla de la moto. Usted es dueño de su moto. Usted sabe a quién lo alquila, a quién no lo alquila, a quién le da más o a quién le da menos. Usted no necesita llamar a licitación y concurso público. Claro. Eso no genera transparencia. La transparencia la genera la información que usted le da. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué hace la Federación? ¿Llama a una licitación? No, yo lo llamo al doctor Núñez. Le digo, doctor Núñez, por los derechos de televisión, todo este paquete actualmente nos dan 100 millones de dólares por 5 años. Usted, en 12 años, ¿cuánto nos da? Yo te doy 250 millones. Perfecto. Dividido entre 20 equipos, usted le está dando 12 millones y medio a cada equipo por 12 años. Ok. Entonces, el equipo, Oscar Romero, va al operador y le dice, a mí me está dando el doctor Núñez 12 millones y medio por este contrato. Tú me estás dando 5. ¿Me lo igualo? Sí, te lo igualo. Listo, se acabó. Doctor Núñez, muchas gracias. Me pudo firmar con usted. Puedo aceptarlo porque ya lo tengo. Claro. ¿Qué está sucediendo, señor Núñez, en este tema? Y mire usted, para mí en principio es ilegítimo. Y le da a los que están haciendo esta adjudicación, como la quieran llamar. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si el operador hoy día, el actual operador, le iguala a usted lo que le están pagando? Le dobla a usted. Correcto. Entonces, usted le va a decir al operador, al que le ha adjudicado, ya no quiero. ¿Usted cree que es operador? Doctor Núñez, ahora le digo a usted, representante legal del operador que le adjudicaron, ¿usted qué haría? Va a demandar a la federación por daños y perjuicios porque ya le adjudicaron un tema no teniendo en cuenta la cláusula de derechos. Claro, claro. Que tienen los clubes y que están hoy día en ejecución del contrato. Es más, doctor Núñez, ahora, ¿qué pasa? Usted señala, ¿y por qué se van a Chile? Si el contrato se firma en Chile, si las cláusulas y las normas aplicables son del lugar donde se firmaron, es decir, en Chile. Dos, la representación legal, si no la tiene, usted firmaría con el actual presidente de la federación, pero no tiene... No, pues no, no, no. No, de ninguna manera. Vamos a un ministro público y el señor no tiene la representación legal. Es lo primero que hace, ¿no? Verificar, ¿no? Exacto. ¿Con quién va a firmar? Firmará con el administrador del que está llevando a cabo, me imagino yo, ¿no? Claro. De este concurso público. De acuerdo, de acuerdo. No puede firmar con el presidente de la federación porque no tiene... Sería una locura. ¿Qué pasa si firma? Y mañana viene el doctor Núñez y me dice, ¿sabe qué? Yo te he firmado el contrato con el señor presidente de la federación. Ah, bueno, señor, vaya usted y reclamele al señor presidente de la federación. El señor no estaba inscrito ni tenía representación legal para su... Ese es el problema. Ese es el problema. Ah, sí. Entonces, ¿qué va a suceder? En principio, la federación va a tener que responder por una indemnización por daños y perjuicios. Es decir, el sistema del fútbol se viene abajo. Se viene abajo. Partiendo del inspector. Y a nivel de lo que están haciendo hoy día los clubes, el doctor Núñez, respecto a meterte en la ejecución de estos contratos que están vigentes, que señala, que ha señalado el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2007 por Huanca versus la federación. Pero nosotros, ¿qué le dice? Que sí pueden irse los clubes a la vía ordinaria, es decir, al Poder Judicial, y no a la vía deportiva, de justicia deportiva o arbitral deportiva. ¿Está? Ya. ¿Por qué? Porque este caso está violando un derecho fundamental protegido por la Constitución. ¿Cuál? El artículo 44 del Código Procesal Constitucional numeral 6 puede presentarse acción de amparo cuando se atenta contra el derecho a la libre contratación, que es lo que hoy día, en virtual, los artículos que les he señalado del Estatuto de la Federación y a los contratos firmados tienen los clubes, pueden irse en acción de amparo en la medida cautelar para parar todo este tema. Claro, claro. Lo que nosotros estamos tratando es advertir a los clubes. Y en general a la misma federación, la consecuencia de esta acción que está realizando. Doctor. Que va a traer perjuicio para la federación económico y también perjuicio para los clubes. De los 19 equipos, ¿cuántos están a favor de esta figura? Comulgan con la opinión del AFP y ¿cuántos son los que van de la mano con Agustín Lozano y el sueño de una licitación y de más dinero por el derecho de televisión? Señor Paz, respondiendo a su pregunta, nosotros, si se lo digo, no necesitamos que ahorita estén con nosotros o con la federación. Hoy día, cada contrato que ha firmado y ha asumido contractualmente, cada tú con el operador, depende independiente, valga la redundancia independientemente de cada club. En este 5 estamos de acuerdo a los 19-1. Claro, pero por ejemplo, Alianza Atlético de Suyana no le va a dar la espalda a la federación con el señor Lander Alemán. O sea, está prohibiendo la federación a los clubes hacer ejercicio de la cláusula de preferencia. Es que la federación lo desconoce. Está cercenando ese derecho. Ya. Exacto. Voy a responder lo que dice el señor Paz, doctor. Ok, dale. ¿Qué dice el señor Paz? La federación tiene conocimiento de los contratos firmados por los clubes. Es decir, para cobrar el 10% que hasta la actualidad cobran esos contratos, la federación ha leído los contratos y sabía de esta cláusula de preferencia. Claro. Si yo hubiera sido la federación y ahorita usted me trae este contrato, yo le digo, a ver, un momentito, doctor Núñez, este contrato yo no lo voy a aceptar que ha firmado usted. ¿Por qué, señor? Porque ese derecho de preferencia a mí no me conviene. Y como yo le estoy cediendo, yo no voy a reconocer el contrato, por ende, no lo reconozco y no lo voy a cobrar. Eso tuvo su momento la federación en su oportunidad cuando los clubes le presentan cada uno su contrato. Pero no lo ha hecho así, lo ratificó tácticamente y vino cobrando mensualmente ese 10%. Entonces lo aceptó. Aceptó ese tema. Ahora quiere meterse, discúlpeme la expresión, a este contrato que es simplemente el título y el operador. Es un tercero. Titular del derecho, titular del derecho, pero que lo ha cedido. Claro, lo ha cedido. ¿No entiende eso la federación o qué? Así es, ya lo cedió. Ya lo cedió. De acuerdo, ahora lo quiere recuperar bajo la figura de los nuevos estatutos. Así es, pero la federación, es que inclusive, señor Paz, no es que haya nuevos estatutos. Y vuelvo a repetir, siempre ha sido titular. Siempre ha sido, por el 10%, ¿no es cierto? Que cobraba. Que hubo una sesión, ¿no? Pero se dio, exacto, ha cedido este derecho a su titularidad, cobrando el 10% y aceptando los contratos. Como yo digo, a ningún club le ha puesto la pistola en la cabeza para decirle firma. Así es. El operador o quien venga. No, ha cedido. Pero sí le ha puesto la pistola en la cabeza a determinados clubes para que no firmen. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién le ha puesto la pistola en la cabeza a determinados clubes? La misma federación. Y le está, como hemos escuchado en su momento, al señor presidente del ADE de Tarma, que dice que le dan 70 mil dólares mensuales para pagar su planilla. Eso no corresponde. Eso no lo permite. Ahora, lo que no entendemos, doctor Romero, es como Joel Raffo, que representa Sporting Cristal, está metido en todo esto viajando con Lozano, sabiendo de todos los problemas que hay. Está avalando de alguna manera todo esto. Así es. Yo lo que siempre he dicho, el doctor Núñez, es lo siguiente. Ellos son miembros de la Asamblea de Bases de la Federación, por ende parte de miembro de ellos. ¿Correcto? Sí. Es su derecho a participar con ellos. Eso no se critica. Lo que uno tiene que saber en la vida, que nosotros tenemos derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Pero también responsabilidades. Y cada uno tendrá que asumir esa responsabilidad en su momento. Y ahorita, usted nos dice, señor Paz, por ejemplo, ¿qué pasa? Y pone, como ejemplo, a Cuba, me hace su llana. Él no quiere estar representando, él está con el señor Lozano. Perfecto, lo felicito, qué bien. Pero esto ya no es un tema que económicamente va a ir a afectar el bolsillo de la economía del señor Lozano. Esto va a afectar la economía del club de Alianza 3 y pues su llana. Va a tener que responder. Y yo le digo, ¿sabe cuál es el tema principal? Nosotros advertimos a los clubes que no solo es que se cumple el derecho de preferencia. Si este derecho no se cumple, van a accionar, y ellos lo saben, por su contrato. Claro, claro, puede ser un incumplimiento de contrato, ¿no? Así es. Y la cláusula penal va a decirle, devuélvanme todo el dinero que les di, más un pago por la administración, por su perjuicio. Eso es quiebra de clubes, ¿no? Así es. Si el señor presidente del club, Alianza 3 y pues su llana, tiene dinero para hacerlo y con ese dinero respalda la posición del señor presidente de la federación, qué bueno, está muy bien. Pero no lo tiene, pues, no lo tiene, no lo tiene. Vayamos a la realidad, no lo tiene, pues. Esto ya no se trata de si apoyamos a la federación, a la asociación, me gusta lo que habla el señor Rosano, lo que habla el señor Romero, no. Esto es lo que realmente a cada club le compete. Y yo le digo, señores, esto económicamente es un adevaje para el sistema de fútbol, para cada club, inclusive para la misma federación. Y esto creo que es la oportunidad del señor presidente de la federación de parar esta licitación, porque le va a traer grandes consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues va a tener que responder el cliente a que le adjudique los derechos de televisión unida a iniciación por daños y perjuicios, porque basta que el operador iguale a uno, a uno que le iguale a los clubes el dinero que va a recibir, ya este club no va a poder firmar ni aceptar un contrato con el que le haya adjudicado. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué haríamos nosotros como representantes en esto? Bueno, caray, he concursado, he presentado mis requisitos, tengo el dinero y no me aceptaron a daños y perjuicios. Y eso es lo que corresponde. Entonces, creo que el señor presidente de la federación, como sus abogados, tendrían que evaluar bastante esta consecuencia que van a tener. Señor Romero, ¿qué tal? Les hablo de Jan Rodríguez. Buenas tardes. La SUNAR le dijo que no a la inscripción de la FPF porque el cargo de presidente no se encuentra vigente. ¿Y cómo, entonces, puede explicarme usted cómo han firmado contrato Oblitas y Reynoso? ¿Puede explicarme? Porque a veces el señor Oblitas no entendía muy bien. Algunos le decían que sí podía, otros que no, no estaba claro. ¿Puede explicarnos con detalles, por favor? Correcto, señor Rodríguez. Lo que pasa es lo siguiente. Si usted me dice, el presidente de la federación puede firmar contratos, puede. ¿Pero debe hacerlo? No, no debe hacerlo. ¿Y por qué? Porque no tiene representación legal. ¿Qué quiere decirle esa representación legal si hemos visto que en la asamblea de diciembre todo el mundo ha votado por él para presidente? Sí, efectivamente. Es un presidente electo, pero no legitimado. ¿Y quién lo legitima? Su inscripción de su representación como presidente y representante legal de la Federación Peruana de Fútbol en registro público. Es decir, si mañana, con todo respeto, el señor Juan Carlos Oblitas o el señor Juan Reynoso mañana vienen a reclamarle algo a la Federación Peruana de Fútbol, págame mi sueldo, perdón, ¿con quién has firmado? Con el señor Agustín Lozano. Sí, pues, pero él es el presidente. Ah, es el presidente, pero él no estaba facultado. Claro. Y no tenía la representación para firmar eso. ¿Pero qué hago? Tú me tienes que pagar porque, por ejemplo, yo he entrenado, he venido a trabajar. Claro, claro. Se están jugando. Anda, reclámale. Y eso lo dice la ley, ya. Anda, reclámale al señor que te firmó. Claro, claro, claro. Eso responderá. Lógico, eso dice la ley. Claro, se están arriesgando de alguna manera Reynoso y Oblita, ¿no? Se están arriesgando, ¿no? Así es. Y por favor, nosotros sí queremos, por favor, que el fútbol salga, que avance. Lógico, nosotros no estamos acá contra el fútbol, como decía usted al principio. No tenemos que hablar todo lo legal y judicial. No estamos contra el fútbol, estamos a favor de todo. Pero que se hagan las cosas bien sin perjudicar a nadie. De acuerdo, de acuerdo. Lamentablemente, hoy día, doctor Núñez, señor Paz, señor Rodríguez y a todos sus seguidores, lo que está haciendo este rector es generar una inseguridad jurídica total. Tanto así que la carta del 4 de agosto, que remite la Federación Peruana del Fútbol, ERGO, el presidente de la Federación del Fútbol, el señor Agustín Lozano, a los postores, le vuelve a modificar dos cláusulas de la base. Y es más, el paquete, hasta donde sabemos, el paquete de 20 derechos de televisión es por 12 años. ¿Dónde se ha visto, doctor Núñez, cuando hemos estudiado derechos reales o los contratos? ¿Garantía? ¿Cuándo se ha visto que la garantía en un paquete de 12 años yo le diga, solo pongo una garantía por un año? Sí, eso es lo que comentaba, no es descabellado, descabellado totalmente. Es totalmente, o sea, ¿quién me va a respaldar? Entonces, discúlpenme con todo respeto y pediría disculpas al caso si me equivoco, eso ya me parece que estuvieron orientados, ¿no es cierto? Claro, claro. Si usted viene y quiere ingresar acá a mi concurso, usted tiene que garantizarme no el 100%, o el 200% por si pase algo, lógico, más cuando este contrato es de dinero, pero le vienen a decir, en un paquete de 12 años, solo dame una garantía de un año nada más. O sea, dame una garantía de la doceava parte del contrato. Así es. Un chiste, un chiste. Exactamente, es una, y discúlpenme, ¿no? Si vamos a hacer suplicate, y vamos a hacer claro, y doctor Núñez, usted sabe, dentro de una teoría del caso yo podría decir que esto está dirigido, y a alguien ya se la están, se la están dando, es más. Claro, como que ya tienen ya su operador, y no te preocupes que lo voy a hacer en Chile, para que estés más tranquilo. Yo voy a seguir en el supuesto, usted ha visto que lo que han cambiado la cláusula 5.5 y 5.7, me parece, le señalan lo siguiente, si ha abierto el primer sobre, el día 10 de agosto, si hay alguna observación del comité, se le dará 10 días hábiles al postor para que subsane, y si no, y prorrogar de 5 días más. A ver un ratito, ¿por qué ha puesto esta cláusula? O ya sabes que el que ha presentado un sobre ante la notaría, de repente se ha olvidado de poner algo, ¿no? Claro. Eso también me lleva a tu eficacia, justo me la vienes a cambiar, cuatro días antes de que abran los sobres, ¿qué ha pasado? A ver, tendríamos que ver cuántos postores han presentado antes de la carta. Claro. Porque ya, discúlpenme, esto ya parece dirigido, y falta de seriedad, esto lo han podido hacer acá en el Perú, y sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si la federación es el titular, le puede dar los derechos a quien quiera, pero siempre que haya transparencia y que le diga lo que tiene que cumplir la contrapestación, que no es la federación, sino los clubes, ¿cuáles son sus obligaciones frente al pago que le dé este nuevo adjudicado? Claro. Esa es la realidad. Hoy día los clubes están en la presión, ¿no? Queda claro, entonces. Muchas gracias, señor Romero. No, usted, doctor González, señor Paz, señor Rodríguez, muchas gracias a todos los seguidores de Citosa Deportes, muchas gracias siempre por el tiempo que me dispensan. Muy amable. Sí, no, aparte creo que a través de Citosa ya son 70 ciudades en el país que conocen este tema y que creo que tienen el derecho de conocerlo, ¿no es cierto? O sea que muchas, muchas gracias. Muy bien, ok. La otra es, ¿y los derechos de radio qué va a pasar? ¿Se van a seguir vendiendo los derechos de radio? Y si uno quiere escuchar un partido de un equipo en el interior del país, enfrentes la radio y están hablando un doctor. Increíble. Están hablando cómicos. No hay transmisiones. En el interior del país la gente está muy molesta. Vamos, atención, con Caja Huancayo. Yo quiero a mi país, por eso doy lo mejor de mí. Valentía, esfuerzo y trabajo siempre con el apoyo de Caja Huancayo, la caja del Perú. Eso me reclamaban mucho en Arequipa, me decían, oye, Oscar, a veces nosotros queremos escuchar los partidos de Melgari. Están trabajando y quieren escuchar, claro. A ver. Ok. Amigasol. A veces el fin de semana pasa factura. La vida es que ahora hay un nuevo Amigasol que también es antibiótico. ¡Claro, mi amor! ¿Correría Bartola? ¡Sí, mi amor! Nuevo Amigasol Plus en comprimidos para chupar con tirotricina. Alivia la carrapera y el dolor por heridas, lesiones, infecciones y garganta. Amigasol Plus para nuestra boca y garganta. Lo mejor. Laboratorio Farmocéuticos Marcos. Confianza de siempre. Ahorita no han traído para... Tienen que traer urgente. Tienen que traer, tienen que traer, tienen que traer. Pausa. Listo, pausa y volvemos. Noticias. Tres en la tarde. ¡Vamos con Penetro! Música, 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 música. Penetro Forte. Penetro Forte no solo sirve para los que practican deporte, sirve también para los que día a día dejamos todo en la cancha. Dando todo por nuestras familias, taxistas, obreros, youtubers, periodistas, todos, agricultores, ingenieros, asistentes de producción, gerentes, todos, todos los que sudamos la camiseta. Al final de cada jornada merecemos una buena recompensa. Ahorita está Penetro Forte, dolores musculares, espalda, los seguinces, todo eso. Recuerda, Penetro Forte es un laboratorio, es un producto de laboratorios farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Muchas gracias, amigo. Ah, han mandado su... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que dice John Travolta sobre la muerte de... Triste. ...de Olivia Newton-John. Ya, ya publicó mensaje. Sí, ya publicó mensaje. Dice, mi querida fallecida Olivia, tú hiciste a todos nuestras vidas mucho mejor, mucho mejor nuestras vidas. Nos impactaste increíblemente. I love you so much. Te quiero tanto. Te amo mucho. We will, sí, todos veremos, todos nos veremos al final de la carretera, y sí, y todos estaremos juntos. ¿No? Es realmente muy emotivo. Bueno, si hasta los chibolos hasta ahora los hacen bailar gris. Claro, en las actuaciones. En las de colegio, ah, pero de todas maneras. Es que es el baile de Travolta y ella, es un baile muy popular y hasta trasciende la historia, ¿no? Claro que sí. En cada reunión, cuando tienes un familiar mayor, ponen esa canción. Sí, sí, de todas maneras, claro que sí. En cada reunión, claro, te habrá pasado también a ti, a mí también. Yo tenía, a mí me agarró esa onda cuando yo tenía 16 años, 15 años, no sé, cuando tenías esa cabellera. No me dejaron, mis padres no me dejaron ir a ver, este, Saturday Night Club. ¿En Hermas, claro? No me dejaron ir. ¿No te dejaron ir? No, fueron mis viejos y mis hermanos. Mi hermano y mi hermana. ¿Eras menor? A mí, yo era el tercero, era menor de 18 años. Cuando Gonzalo quería la película de Los Ángeles. No, y mi viejo decía, mi viejo decía que, ¿cómo se llama? Que había una escena un poco fuerte para ti, la escena fuerte. Cuando Gonzalito era... Ya había visto Garganta Profunda y... ¡No! Y aquí se la pide a él. Cuando Gonzalito tenía en su cuarto todas las revistas para adultos que encontrá en su casa. Todas, todas, ¿ah? Y mi hermano que era medio artista le cambiaba las caras, le aumentaba los senos. ¿Y Jaique? Sí, sí, Jaique. Le mando saludos. ¡Fantaje, Jaique! ¡Fantaje, Jaique! Le hacía la limbo... ¡De repente, mirad Dios! ¡Que le habían crecido, carajo! ¡El doble! ¡Y ya se puso circonas! Él se encargaba de ponerle circonas. Ok, bueno, este... ¡Qué inquieto, Jaique! Por no decir otra cosa. Le salía la venida artística. Bueno, este... Es una alfombra de Jaique. Sí. Que usted generosamente me la ha regalado. Sí. Muy bonita. Hace unas semanas, por primera vez, la abrí, la extendí. Por tu santo, mira. ¡Ah, gracias! Aprovecha todo para... No, no. No, pero está bien, está muy bonito. Sabía que el lío se hará mucho mejor uso. No, porque además... A la casa de tu papá... Es una... Es una... Se iba a lucir mucho más. Es una pintura musical. Claro. Una pintura que tiene mucho contenido abstracto, además. Muy bonito. Sí. Para ver, para ver un ratito analizando. ¿De qué se trata y qué quería expresar el señor Jaique? Que en algún momento le preguntaremos realmente cómo se inspiró en esta obra muy bonita. Habló el técnico del equipo que pretende hacer un milagro y que está decidido a hacerlo, ¿no? Sacar un empate. ¿Ah? A penales. Un empate y a penales. A penales. Así es. Y va a hablar Pablo Lavallén. A ver cómo está Bordacar. De Melgar, de Arequipa, que nos representa a todos los peruanos esta semana. Sí, nosotros vamos a utilizar la estrategia que más nos convenga. Si encontramos un Inter más agresivo que se pare más adelante, seguramente, bueno, intentaremos aplicar una de las estrategias que hemos preparado para ese escenario. Si encontramos un Inter que por ahí no arriesgue la salida con los centrales ya pasando a nuestro campo, bueno, ahí usaremos otro tipo de estrategia. Lo que sí te puedo decir es que estamos preparados para cualquiera de las dos. Seamos. Sea ir a apretar, como lo hicimos aquí, del minuto cero. O sea, retroceder unos metros para que ellos tomen ese rol y dejen los espacios detrás de su defensa. Eso es lo que hablamos con el equipo. Uno, más allá de poder prever lo que va a ser el rival, le tiene que dar los distintos escenarios. El rival puede salir a atacar con todo y a meternos sus 10 jugadores en nuestro campo. O puede salir a jugar un partido a ver qué pasa y atacar con los que tienen que atacar y estar bien parado defensivamente. Eso no lo sé yo. Es una idea que está pasando por la cabeza de Meneses. Pero yo sí le tengo que presentar en los escenarios posibles. En el escenario posible en que ellos vengan con mucha gente a presionar y atacar y a tratar de jugar en nuestro campo. Cómo vamos a estar parados de determinada manera. Y en el escenario en donde ellos arriesguen con jugadores de mitad de cancha hacia adelante y la defensa esté bien parada. Utilizaremos el otro escenario, así más parecido al que se dio aquí, acá. Así que de una forma u otra está trabajado y vamos a tratar de llevarlo hacia el lado que más nos convenga el juego. A manejar los tiempos y a generar los espacios si ellos no lo dan. Y si no dan los espacios a tratar de manejar la pelota como lo manejamos aquí y tratar de ser profundo como lo fuimos aquí por las bandas. No, aparte de ellos, Iberico tuvo una gripe muy fuerte. Realmente se lo mandó un especialista de pulmones, le aconsejó que ayer no entrene, ayer no entrenó. Y bueno, hoy ya recién se sumó a los entrenamientos. El tema con Luis es que se había perdido también todos los entrenamientos de la semana pasada y jugó un poco más de media hora. Así que bueno, lo estamos evaluando también como el perder tres entrenamientos la semana pasada y dos esta semana hace que tampoco llegue al 100% de las posibilidades. Así que iremos evaluando en el caso de Iberico y de Bordacar cómo van llegando. Es un partido en donde uno tiene que tener la seguridad de que el jugador que esté dentro de la cancha esté disponible. Y lógicamente es un partido para futbolistas que tengan sobre sus hombros la experiencia de jugar con un ambiente totalmente hostil, como lo va a hacer un estadio con 50 o 60 mil personas gritando desde el minuto cero. Y bueno, tener esa templanza para manejar todo ese tipo de circunstancias. Lógicamente cuando uno ve en Bordacar y en Iberico las posibilidades de poder llegar a sumarse y poder participar del once inicial, lo tenemos en cuenta porque son jugadores que están comprobados, que ya tienen muchos partidos en su carrera. Y que ese tipo de partidos muchas veces los llevan mejor que por ahí los más jóvenes que tienen menos experiencias. Bueno, en itinerarios vamos a entrenar mañana por la mañana, aquí temprano, para terminar tipo 10, 10 y media y ya estar almorzando en la sede. Después de ahí nos dirigimos a Lima en un vuelo. Y de ahí agarramos el charter, creo que es a las 4 de la tarde en Lima, para Porto Alegre. Llegando, lógicamente vamos a llegar con la diferencia de horario tarde, así que vamos a tratar de cenar y dormir, descansar. Al otro día nos vamos a levantar temprano, vamos a ir a entrenar al predio de gremio, que queda cerquita del hotel, y hacer un entrenamiento muy tranquilo, porque ya es el día previo. Esperemos, todavía no definimos qué tipo de entrenamiento, pero va a ser un entrenamiento con algunas cositas tácticas, y también para terminar de definir el once, esperando a los jugadores que están tocados, caso Bordacar. Y después ya a partir de ahí no vamos a ir a hacer el reconocimiento del estadio en la tarde. Sabemos que los estadios brasileños están todos en perfectas condiciones. Y bueno, de ahí ya a esperar el partido nada más. ¿Cuánto puede cambiar la forma de jugar de Melgar? Primero, desde el once, con relación a Néstor Lorenzo. Manifestó lo siguiente, Bordacar tiene un E15, pero no está descartado para viajar a Brasil. Iberico, bueno, no trabajó normalmente por una gripe, dice el audio. La gripe es brava. Galeano está recuperado. Galeano está recuperado. Tenía ganas de jugar la ida, pero por precaución no jugó. Buena noticia. Pero jugó a la vuelta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Creo que es un tema de que Inter va a acechar todo el partido. No va a presionar arriba, ya sin la altura, ya con la pelota, se va a jugar en campo de Melgar. Tiene que aguantar, soportar, sobre todo el primero 20, y de repente, como dice la Ballen, salir con transición rápida a complicarlo, porque Inter va a estar recontra jugado. ¿Recontra jugado hasta que no llegue el primer gol? Lo va a acechar del partido. Lo va a estar jugado. Sí, pero se estaba haciendo un ranking mentalmente de los partidos que jugó Melgar en esta sudamericana de visita. Sí. Y, a ver, los candidatos para el mejor partido, puede ser contra Deportivo Cali, por la cantidad de situaciones que generó, por el trámite. Pero con River también, ¿no? Con River. Porque gana. Porque gana y con uno menos. Está bien, pero hablo del trámite, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, contra Deportivo Cali no pasa puro, ¿no? No, no. Salvo una. Genera, pero genera más Melgar, pero con River. Dominando el partido. Uno menos, uno menos. Claro. Por contexto, dentro de los problemas que se presentaron, lo sacó adelante y terminó con victoria. ¿Sabes lo que cuesta ganar fuera de casa encima con uno menos? Pero, a ver, ¿por qué habla del partido contra Deportivo Cali? Lea, porque para ese duelo no estaba disponible Cuesta. Claro. Y Lorenzo pone de falso atacante a Martín Pérez Guedes. Claro. Y mete un volante más. Juega Orzán, Arias y Tandazo. Claro. Y esos tres se los comieron a los colombianos. ¿Y cómo debería formar el jueves? De repente un volante más. Ahí me gustaría estar. A ver, ¿cómo forma el jueves? Yo quisiera ver a Tandazo con Orzán y Arias. Y Arias para la instrucción. De repente Bordacar, Bordacar, Ibérico y Cuesta. Yo pelearía, sacaría a Pérez Guedes porque hay que... A ver, pero vamos a armar el once. Bueno. Caceda. El once que va a poner, ¿ah? Ah, el once que va a poner él. Es una incógnita. Bueno, vamos resolviendo las incógnitas en el camino. Yo siento que puede... Alarco Caceda. Habría que buscar también el once contra Deportivo Caliá. Sería bueno. No, ve, pero el equipo que va a poner. Por tu carajo lo que puso antes. Caceda, Ramos. Es que no jode visita en la americana. Pues es la primera vez. Ramos. Caceda, Ramos. Los cuatro, los cuatro casos. Claro, Galeano, Denemoustier, Reina. Así es. Ya, hasta acá cuatro fijos y sumamos a Orzán en la mitad de la calle. Orzán. Arias. Chacarias. Chacarias. La duda es un volante más para la recuperación. Sí. Como Tandazo. Sí. O un atacante. O Pérez Guedes. No, no. Uno más para la recuperación. Yo creo que Tandazo. Perdón. Bordacar, Iberico y Cuesta. Y si no está Bordacar ponen a Kendi Cabrera. Tandazo. Tandazo. Kendi Cabrera. O Quevedo. Tandazo, Arias. Estoy mal. Orzán. Tandazo, Arias y Orzán. Ya, me quedo en Tandazo. Ya. Ahí sí vendrían tres de ataque. Tres, tres. Tres de ataque. Tres de ataque serían para mí, bueno, tendría que ser. O sea, más o menos pensando en el arco rival, ¿no? Ya olvídate de la marca. Está sentido Bordacar. Ya te quedan tres. Está sentido Bordacar. De repente se anima por Quevedo. Yo pondría Quevedo para la contra. Iberico fijo y Cuesta recontra fijo, ¿no? Claro. El tema es quién va por ahí, ¿no? Si va Bordacar, que está sentido, o va Quevedo, o va Cabrera, o va Vidales. Mira, Cuesta va de todas maneras. Claro. Nos quedan dos puestos. Iberico también va de todas maneras. Si Iberico se recupera de la gripe y entrena bien, está. Parece que Iberico yo creo que no arranca. Bueno, entonces... Ahí tiene, ¿no? Tiene a Cabrera, tiene también a Vidales. Esos dos puestos, ¿con quién sería? Dos de ataque. Si no está Iberico ni Bordacar, tienes a Quevedo y a Cabrera, o a Johnny Vidales. Tienes tres opciones para esos puestos. Arrancó la otra vez con el chico Cabrera. La otra, ¿no te sorprendería, Jan, que juegue con Pérez? ¿Y Pérez va a jugar de todas maneras? No sé. Yo creo que sí. No sé, pero si pones un volante. No, pero ¿tiene algún problema Pérez? No, Pérez. Teterito, juega. ¿Por quién? ¿A quién sacas? Cuesti y Pérez juegan de todas maneras. Después ya te ordenas como quieras. Lo que pasa es que tienes tres puestos. Tienes dos puestos. No, ya está. Dos puestos. Un puesto. Para mí un puesto. Pero si no está Iberico ni Bordacar. Para mí un puesto. Para mí Pérez juega de todas maneras y Cuestas juega de todas maneras. El tercero que pueda atacar. No te da una mano más en la marca Cabrera, Mordacar, Vidales. Yo creo que va a ser Cabrera. Cabrera, igual que en el partido de ida. No lo hizo mal, me gustó. Cabrera con personalidad. Y los tres de marca serían Chaca Arias, Orzán y Tandazo. Sí, el joven Tandazo. Eso es lo que hizo Néstor Lorenzo. No, en uno de los mejores partidos de Melgaro cuando fuera de casa. Con Deportivo Cali fue Arias, Orzán, Tandazo. ¿Y arriba cuál fue? Solo Pérez Guedes porque no estaba disponible Cuesta. Y arriba fue Pérez Guedes, Bordacar y Berico. Y ahí lo sacó al final del primer tiempo. Fue Bordacar, Iberico y Pérez Guedes. Claro. Después soné de Pérez Guedes porque no estaba Cuesta. A ver, las posibilidades de Melgaro serían un poquito mayores. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Serían un poquito mayores. Si Lorenzo no se hubiese ido. No, yo creo que igual es un partido. Igual, igual, igualito, igualito. Es muy favorito para ganar. El hecho de seguir con el mismo entrenador que vienes trabajando durante mucho tiempo. Es que es Brasil, Gonzalo. Es Brasil. Sí, pero enfrentando a un candidato a ganar la Copa. Sí, claro. Es Brasil. Entonces estás llegando a la definición de que es imposible. No, no es imposible. No es imposible. Bueno, pero en la apuesta deportiva. O casi imposible. Todas dicen local. Ah, no, olvídate. Ahora, yo entiendo por dónde va Gonzalo. Y está bien, el fútbol está hecho de la ilógica. El fútbol es lo que es por lo mítico, por la sorpresa de los mundiales. Se come a América, Libertad de Champions. Yo entiendo eso. Yo sé que Melgaro es un equipo difícil de ganarle. Pero por lo general, y tú lo sabes muy bien, por lo general se da la lógica. Sí, por lo general se da la lógica. El fútbol se da la lógica, por lo general. Hay un 10%, 5% de ilógica. ¿Qué hace bonito el fútbol? Acá hay dos cosas. Eso, hay que decir la verdad. Y recontra favorito es el Inter. ¿Y por qué no puede llegar la ilógica en este partido? Vamos a ver. Llegó con Táchira y Santos. Llegó con Táchira y Santos. Llegó. De 20 partidos en Brasil, gana 19 Inter. Probablemente. ¿No? O 18. Empata uno y pierde otro. Claro. ¿Le pasó a Táchira Santos? Claro, Táchira Santos. Pero Táchira corre un montón. Cuando el rival tiene más herramientas que tú en Táchira. ¿Melgar corre o no corre? Sí, también. Sí, corre. Por eso. Esto depende de que Melgar defienda bien, de que ellos fallen. Y que el arquero será figura también. Y de que ellos fallen. O sea, si quieres ganar, empatar. Esa figura. Cuando yo vi que la llave se cerraba allá, dije chau. Uy, claro. O sea, tú te imaginas cómo estaríamos si el partido de ida fuera en Brasil. Dice que da uno a uno y acá venía. No, uno a uno no, pues. Acá está yo. O cero. Que ayer nos ganen. Uno a cero. Uno a cero. Hasta teníamos chance. Tendría chance Melgar. Hasta dos a cero. Si en la ida hubiera perdido uno a cero ahí en Brasil. Y la vuelta es en Arequipa. Melgar tendría chance. Diríamos acá, oye, sí, no está cerrada la llave. Está abierta la llave. Uno a cero perdió allá. Ahora cierra en Arequipa. Ahora, cambiaba mucho la historia con Melgar uno, Inter cero. Igual creo que... Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Sabes por qué? Ese día cambiaba mucho. Ese día cambiaba mucho. Hoy, hoy. Mucho cambiaba. Tres a veinticuatro. Sí, yo creo que... Cabeza fría. Yo creo que... Si ganaba ese día Melgar. ¿Quién recibió Arequipa ese día? No, no regresaba. ¿Ah? No, ese era loco. Sí o no. El día del vuelo, que era la 10 de la mañana. ¿Cómo recibió el agente Arequipa? Molesto. Molesto. A mí no me queda ninguna duda que Tachira va... Y triste, sobre todo. Triste, ¿no? Claro. Ninguno se dio por satisfecho con el empate. No, no, porque por el partido... ¿Cómo se ve el partido, Pegozano? Lo generó más Melgar que Inter ahora. Le generó cinco situaciones de gol. A mí lo que tengo en la mente es que Inter va a hacer un gol, al menos el día del jueves. Va a hacer al menos un gol. Va a convertir. Porque va a acechar tanto. Va a meter a Melgar en su arco. Y ojalá que Melgar pueda aguantar y tener una contra milagrosa. Ojalá para hacer el gol. Factores a favor que alimentan un poquito la ilusión. Melgar tiene un arquero en gran nivel. Y una defensa que se comporta bien. Kassia está tapando todo. Está en un buen momento de la confianza. Es el mejor momento de Kassia. Si hoy la selección necesita convocar un arquero suplente de Galese, Kassia tendría que estar de todas maneras. Anda muy bien. Ha salvado a Melgar en gran parte de la Copa. Yo creo que Gareca lo sacó porque prefirió a Carvalho y Campos en su momento. Claro, Angelo Campos cambió con Alianza. Pero el nivel de Kassia es bastante bueno. Y luego tienes... ¿Por dónde pasa... ¿Por dónde pasa, por último, perder e irte eliminado, pero irte con dignidad? ¿De que no te meta un gol en los primeros 10 minutos, 15? Claro, no. Y depende de cómo sea el trámite también, ¿no? Porque Melgar... A ver, ¿cuándo han pasado por encima Melgar afuera en esta Copa Sudamericana? ¿Qué sería para Melgar un desastre? O sea, que le haya metido un baile... ¿Qué sería para Melgar un desastre? Cuiabá sufrió... Que le metan tres. Tres. Allá. Sí. Tres. Que le metan tres. ¿No es normal que le metan tres? Tres, tres. No. ¿Ah? ¿No? ¿En esta Copa no? Yo creo que por el nivel que muestra Melgar, Gonzalo... Yo creo que le metan cuatro. Yo creo que el mejor Racing le metió cuatro. A partir de cuatro, yo creo que ya es un desastre. Mira, por el nivel que muestra Melgar también... No, dos, no. Dos, cero. No seas pendejo. Dos, no. Dos, no. Es un resultado muy lógico el dos a cero. Dos es muy previsible. Claro, es muy lógico, pues. Yo diría que... Porque te digo que dos, cero. Porque ya sería un desastre a partir de cuatro. Claro, o sea, pero... Te estoy diciendo que... Sería la primera vez que le metan cuatro. Un cuatro a cero sería... Ah, claro. No lo ha metido cuatro veces en la temporada. Muchillo del corazón. Hasta tres a cero sería doloroso. ¿Y ganó tres a cero? Tres a cero sería doloroso. Tres a cero también. Claro, pero yo creo que el partido pasa por dos goles, un gol... Ahora, repito, ojalá que se dé la sorpresa, ojalá que se dé la ilógica, ojalá. Pero siendo también realista... Pero lo que dice Oscar, por ejemplo, de gran diferencia entre el cero a cero y el uno a cero... ¿Lo mandan cuenta que el rival... Si hubiese ganado uno a cero... No hubiese aguantado más, ¿no? Hubiese aguantado más de repente... ¿Ibas con más esperanzas? Tenía más. Claro, iban más. No hay que esperar el partido, que se dé... No, igual. Porque el reloj podía jugar a tu favor también, porque no... Y iba a ver el gol. Igual el Inter iba a salir a matar. Sí, claro. ¿O no? Sí. Lo que pasa es que la diferencia es... Con el cero a cero, Inter te marca un gol y ya no va a seguir arriesgando igual. Claro. Porque ya está clasificado, ¿no? Sí, no es un equipo... En cambio, si le ganaba uno a cero... Si le ganaba uno a cero, Melgar, marcaba el uno a cero el Inter, iba a seguir con el mismo... O sea, te daba más posibilidades de penales. Te estiraba un poco más la muerte, se puede decir. Claro. Pero va a ser difícil. Porque llegaba el primero y seguían arriesgando para el segundo, para asegurar la clasificación. ¿No es cierto? Porque para Melgar llegar a penales sería extraordinario. No sé, ya puede sonar este comentario un poco bajallanta, pero el partido, por lo menos, tiene garantizado el uno a cero del Inter. Melgar tiene que aguantar, aguantar, aguantar y buscar en una contra y emparejarlo. No puede llegar el segundo. No puede. O sea, tú ves, imposible cero a cero. Imposible. 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 Para mí hay gol del Inter de todas maneras. Luego está cómo va a gestionar el uno a cero en contra de Melgar para evitar quedar mal parado y que lleguen los goles en mancha. Si recibe el gol rápido, el uno a cero se desprotege y puede... No, no, no. Conociendo al técnico, no es que le meten un gol y sale a arriesgar Melgar. Por eso. Vamos a ver. Algo más va a atacar. Pero tiene que buscarlo. Pero no va a salir a poner a la defensa 40 metros de largo. A ver, si recibe un gol a los 25 del primer tiempo, ¿cuándo modifica su volante? ¿En qué momento? ¿En qué momento saca tandazo y pone un volante más? ¿A partir de los 70? ¿65? Más o menos. ¿Sí? A ver. Ojo que Lorenzo le ha de cambiar rápido. Contra Deportivo Cali, al final primer tiempo sacó a Pérez Guedes. Vamos con la publicidad. Yo quiero a mi país, por eso doy lo mejor de mí. Valentía, esfuerzo y trabajo siempre con el apoyo de Caja Huancayo, la caja del Perú. De acuerdo. Caja Huancayo. Pausa y voy a volver. 3, 2, 1. ¡Al aire! ¡Qué importante es ese grito, señora! ¡Qué importante es ese grito! Pero lo tienes que hacer con un poquito más de energía. Sí, 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 sí. Las causas son muy cargadas. Por favor, por favor. Las causas son... Tiene que... ¿No? De lo futbolístico, por si acaso. No piensen mal. Lógico. No piensen mal. Entradas agotadas para el partido entre Melgar y el Inter de Porto Alegre. Claro, lo que pasa es que los socios tienen ingreso fijo y luego hay un lote que se habilita para el resto. Bueno, ese lote ya voló. Así que vamos a ver esta prueba bravísima para Melgar y de madurez también porque cuando encajas el primer gol vamos a ver cómo reacciona el equipo y cómo lo digiere. Eso es clave. Si te vuelves loco y vas como loquito a buscar el 1-1, los goles van a llegar en mancha. Y creo que Melgar aún con el 1-0 tiene que estirar el partido, tiene que... Claro, claro. Con el 1-0 está con vida. Ahora, lo que me gusta de Melgar es un equipo que cuando juega afuera, pega. Sí. Pega. Y deja poco espacio, ¿no? Lo demostró con Cuyabá. Bueno, Cuyabá, ese partido es increíble, ¿no? No es un equipo típico peruano inocente que le cuesta estos trámites donde hay que pelear, hay que pensionar más que jugar. Haber eliminado también al Deportivo Cali, haberle ganado a River allá, buen partido con Terrazio, un partido también con Cuyabá, yo creo que le da también un poco la moral para ir a pelearlo allá, ¿no? Para no ir con miedo. Deocran, vamos con Deocran. Vamos con Deocran, atención que estuvimos, ¿sabes? El fin de semana, Equipo Chico Deportes estuvo en Deocran, Deocran. Equipo Chico Deportes. Estuvo Equipo Chico Deportes también en Deocran. En Deocran, muy bien. Exitosa Deportes, señor. No, ¿qué estoy hablando? Equipo Chico Deportes, ¿también estuvo Equipo Chico o no? Qué tonto. No, de repente es Deocran. De repente es Deocran. No, no, es Exitosa Deportes. Va a cerrar un trato con Equipo Chico Deportes. No, jamás, jamás, jamás. No, no, no. ¿Qué me pasa? O con apresión, ¿no? No, con apresión. No, o herillos. A su madre, ya bueno. Sí. Tres, dos, uno, al aire. Va, repetición. Qué terrible. Va, a ver. Deocran, atención. Ahí estuviste el fin de semana por Exitosa Deportes. Porque Exitosa Deportes. Ya vi la foto. Con Juan Pablo Torres también que estuvo en día ayer. ¿A de Camarón fue? Bien atendido también, Juan Pablo, también. Porque Exitosa Deportes estuvo, atención, en Deocran Terno. Gran atención de Marcos. Los dos han venido con su saquito de Torre 15. Claro, claro, sí. Fue parte del equipo de los más chicos de Exitosa Deportes. Claro, claro, empezando con los más pequeños. Los chicos de Exitosa Deportes. Pero les queda pintado, ¿ah? Pintado les queda. Dice que lo quieren chorear ahora. Ajá, ajá. O es verdad. ¿Lo quieren chorear ahora con su saco? Cuando viene por acá. Me estaban marcando y cuando... Ya estaban marcados y sí. Cuando tuve mi moto también para ir al Armatamos, también me estaban marcando. Ven con un polo blanco básico y lleva tu saco en una bolsa. Sí, claro. Es que llama mucho la atención el saco. Exacto. Es que hay mucha calidad. Deocran Ternos, confección, atención, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítanos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra, Punta Gonzalo. Deocran Ternos, a tu medida, con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como Deocran. 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 Bueno, consultando sobre el tema que... Rapidito, nada más para aclarar esto, que se suele conversar cada vez que se habla de Agustín Lozano y que no está registrado, reconocido por registros públicos y lo que no es terrible para él. Claro. O sea, lo tiene de manos atadas. Oye, no va a cobrar Reynoso, no va a cobrar Olitas, no va a cobrar García Páez, no va a cobrar... No, sí cobro. No, ¿qué sucede? Que en el derecho, me cuenta aquí una persona, existe la figura laboral de la primacía de la realidad. Totalmente. Entonces, los pagos que recibe la federación, los ingresos, automáticamente generan que la FPF asuma la obligación con el empleador. O sea, incluso muchas veces, Gonzalo, con esta figura laboral de la primacía de la realidad, no se firman contrato. De acuerdo. Y tiene las herramientas demostrando que trabajas. Así es. No necesitan mostrar un contrato para probar de que trabajas ahí. En el ejemplo que se citaba, de repente a los santos no le da la gana de pagarle Reynoso a Olitas, tiene todas las de perder en el derecho laboral porque la primacía es la realidad. No, porque hay un acuerdo de voluntades, hay un acuerdo de voluntades donde ellos han firmado un contrato y esa copia del contrato es la que prima, es la primacía de la realidad, que debería estar inscrito en registros públicos. Que sería, como dijo el doctor Romero, sería lo ideal. Yo creo que no es necesario, por ejemplo, inscribir el contrato del director técnico de la Selección Peruana en registros públicos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si el contrato de Olitas y de Reynoso tiene las firmas del presidente, secretario general, no sé, ante una eventualidad o una viveza de otra parte, tiene todas las herramientas porque hay pruebas, testigos. Totalmente, totalmente. En esos casos, pero cuando tiene que hacer contratos ya con carácter mucho más importante como licitaciones, ese tipo de cosas. Me parece que esta licitación, a ver, meterse a la federación con este tema no solo abarca lo de Sunar, sino que esté entrampado por todos lados. Exitosa. Con el consorcio, cuánto tiempo tienen de contrato los clubes. Sí, no tiene una serie de aristas. Es un plato de fideos. Es un plato de fideos, exactamente. Y vamos a ver, pero por ahora no hay postor. De aquí al miércoles esperemos informar sobre las empresas, los operadores que se interesen por el fútbol peruano. ¿Cuándo se supone que es el? El miércoles al mediodía se cierra y ya nadie más puede presentarse. Ok. Y no me llamaría la atención que una sola empresa se presente. Y tú querés que ponga más que el consorcio. Perdón. Bueno, no sé cuál será la cifra mínima. Los parámetros. Eso lo debe saber yo el Raffo, ¿no? Y el señor Acuñas, que están en la comisión de... O ganas con dos millones. No. ¿Tiene que ser mejor a lo que se percibe hoy en día? O igual. ¿O igual? O igual. Es que no digo lo más lógico. Pero si sacas a esos cuatro equipos... A ver... O tres equipos... Acá te queda la lista de los equipos que todavía tienen... No, los que no tienen. Es que son... A ver... Los que no tienen. Son... Los que ya no tienen contacto con Casal. ¿Los que acaban? Sí. A ver, dame un segundo. Aquí tengo mi lista. En estos momentos, ¿qué equipos están fuera de Casal? Mira, hasta el 2023... Sí. Estaba Manucci... Eh... Boys... Ya, o sea, todos los siguen. Huancayo... Ya. Universitario... Ya. Hasta el... Alianza Cienciano. Ya. ¿Y por qué dicen que uno de los grandes sí percibiría el dinero de... ¿Quién? O Alianza o la U. Uno de los grandes, dicen. No, pero ellos siguen. ¿Ah? Ellos siguen. Y, bueno, parece que Melgar también ya arregló con el consorcio y ellos están dispuestos a ejecutar esta cláusula de preferencia. Claro. Para no meterse en problemas, porque Melgar termina contrato este año. Claro. Pero bueno, sabemos que el señor Betoqui está muy convencido de todo lo que pasa. ¿Y Betoqui ya se fue de la federación? Exitosa. No tengo información. No sé. Pero, bueno, dependientemente... Estar no significa apañar o... No, sí, pero ser clóplice para mí, ¿ah? Yo creo que hay una tarea de fiscalización, de no dejar que hagan todos solos. Atención, información con respecto a Zambrano y Advíncula. Tiene nuevo compañero Sergio Romero. A Chiquito Romero, nuevo arquero de Boca Juniors. Hay problemas con la renovación de Agustín Rossi. Ha llegado el arquero de la selección argentina de fútbol. Es arquero porque ahora tapa Dibu Martínez. Ya no es ni convocado, no tenía equipo. El ex-United, el ex... Buen arquero. Resetalmar llega a Boca porque todavía no renueva con Agustín Rossi. Gran figura, sobre todo en penales. ¿Y qué va a pasar con Rossi? Y, bueno, Rossi acaba contrato y se va a tener que ir. Pero no quiere renovar por poco. Quiere renovar por mucho. Y Boca como que no está muy de acuerdo. Y Riquelme, como es así un poco prepotente. No, ya, no quiere renovar. No hay ningún problema. Allá, Romero está así de equipo, ¿no? Selección Nacional, 35 años también. Y, bueno, apuestan por Sergio Romero para contratarlo. Pero dicen que por lo pronto va a seguir atajando a Rossi para no generar problemas y más líos en Boca. Porque cada día es un lío, ¿no? No, olvídate. Todos los días hay una historia nueva. Todos los días es el lío, ¿ah? Alucinante, ¿ah? Cuando decían que Riquelme hacía problemas en el vestuario, no se equivocaron, ¿ah? Desde que estaba como vicepresidente, bronca por todos lados, ¿ah? Se pelean en la cancha, fuera de ella, con los periodistas. Filtran información también. Por todos lados, Boca es una caldera. Y, bueno, Sergio Romero, nuevo compañero de Luisa Advíncula y también de Carlos Zambrano. Boca ganó, ¿no? Ganó 2-1 a Platense el último fin de semana. Bueno, Valera dejó con los ojos así impresionados como huevos fritos, con la boca abierta a todo el alfate, con un golazo de tijera en el entrenamiento. Ahí está. Ajá. Un golazo de tijera. Un golazo de tijera. Jugó con Al Názar, ¿no? Entró. Y perdió 0. Arrancó Cueva y en el segundo tiempo entró Valera. De acuerdo. Dupla de peruanos en ataque en equipos internacionales. Pizarro Guerrero. Pizarro Guerrero. ¿Qué más? Muy poco tiempo, muy poco tiempo. En el Bayern. En el Bayern, sí, pues poco, pero pasó. Pocos, pocos, ¿no? En el extranjero, pocos, ¿no? No me acuerdo. No sé si coincidieron. Ah, no coincidieron de repente, no coincidieron, ¿no? Ruiz Díaz con Flores en Morelia. A ver, creo que no. Buena pregunta. Yo no me acuerdo. Pablo, tu memoria. Pase, Flores. No, no, no. No coincidieron, no coincidieron. No. No. No recuerdo. Yo no recuerdo. No recuerdo. En el extranjero, una dupla, pero en el ataque titular. No. Claro. Pero después tenemos dos en un solo equipo. Ah, claro, pero bueno. Ahora recién han ido Pacheco con Gonzalo Sánchez al Lehmann, ¿no? Claro. Han ido Pacheco. Ah, pero estás hablando de... Claro, claro. No, es que no hay una dupla consolidada con años jugando en el extranjero. No recuerdo. Ni en el fútbol de los 60, Gonzalo. Ocho. Nada. Ahí está el gol de Tijera. Ahí está. Ahí está, mira, mira. Oh, ahí está. Mira. Ah, la miércoles, está el Tijera. Ahí está el gol de Tijera. Menos marca. ¿Quién, quién, quién? Ahí está, Juan Pablo. Vamos, Juan Pablo, al aire y lúcete, pues. Hola. Delantero, ¿sabes? Ya, Juan Pablo. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Juan Pablo. Muy bien. Desde que no es Poshna, consiguieron Henry Quinteros con Hernán Rengifo. Claro. Acá hay otra. Saludo para Centurión. Dice, Cachito con Paolo en Corinthians. Cachito con Paolo. ¿Verdad, no? Verdad. Verdad. Pero Cachito era suplente, creo, ¿no? Cachito era suplente, ¿no? Cuento con La Rosa en Nacional de Medellín. Dice tu época fue Gonzalo. ¿Qué pasa con la memoria de J.P.T.? ¿Y Gonzalo? ¿Cómo vas a ver eso, Gonzalo? La Rosa, P. con Cuento, ¿cómo vas a ver eso? La Rosa con Cuento. Sí, claro, 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 claro. Sí, es verdad. Es verdad. Y tanto así que Bilardo decía que Cuento hacía las paredes en el equipo y La Rosa la destruía. Eso dijo Bilardo. Sí, sí, sí. Y por eso es que La Rosa le celebra el gol del Campín en el año 81. Se lo grita en la cara a Bilardo. Bueno. Andy Polo y Ruiz Díaz en Morelia. Claro, Andy Polo. Saludos para Eder Guerra. Claro, era Andy Polo. Activa la gente, muchas gracias. Andy Polo con Ruiz Díaz. Con Ruiz Díaz. Era Andy Polo. En el fútbol mexicano. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero vamos con FAO. Y luego viene el concurso, señor Chris. Llegan los grandes descuentos de camiones FAO y San Bartolomé. Todos los camiones modelo Tiger Furgón y Baranda un superprecio. Camiones de 2 a 6 toneladas y media de carga útil para tu negocio. Solo por tiempo limitado, ojo, ¿ah? Aprovecha la sube de promoción desde 17.990 dólares. Comunícate con nuestros asesores al 717-6868 o al 943-334-506 para cotizar tu próximo camión. ¡Wow! Bueno, se cayó lo de Cavani a Boca, ¿no? No va Cavani a Boca. Sí, no, no va. Habían muchas expectativas. Se habla mucho para desprestigiar a Riquelme. Dicen algunos que el macrismo metido ahí también para dejarlo mal. Qué momento difícil vivir a Riquelme, ¿no? En Boca, Dios mío, por todos lados. Pero yo creo que a Riquelme... Pero se ampara en la idolatría que le tiene la gente como jugador. No, yo creo que a Riquelme le encanta estar ahí en la adrenalina de lo que pasa, en los fracasos, ¿no? O sea, es lo más cercano a ser un futbolista, ¿no? Bueno, dicen que había... No, creo que lo más cercano a ser un futbolista es ser entrenador. Claro. Y después de entrenar, olvide este cargo, ¿no? Claro. Donde tú haces y deshaces. Cavani mostraba el deseo de jugar, pero dicen que habló con la familia y no hay forma de que vayamos a vivir a Argentina, dijo la familia. No hay forma. No hay forma, pues. Argentina es un desastre. Es lo que dijo Cavani. ¿Sabes qué pasa? Ahora, Argentina no está lejos, no está lejos de un estallido social. No está lejos de un estallido social. ¿En cuánto está el dólar, Blu? Ya pasó los 400. ¿Qué? Sí. ¡A la mierda! Ya pasó los 400. O sea, esa fue la información que se dio, que la familia... O sea, ya comenzaron los saqueos. Ya comenzaron los saqueos. Ya va a explotar todo por los aires, como se dice en economía. Entonces, ¿quién puede, con dos dedos de frente, irse a vivir en Argentina? De vacaciones está bueno. No, ya no, ya no, ya no. Porque todo está barato, ¿no? Ya ni de vacaciones, Oscar. ¿Te aseguro? Carajo, te agarra un revuelo de la gente en la calle. No, bueno, estás hablando de una situación ya... Es que estamos ante una situación así. Caótica. Es una situación caótica. O sea, la gente salga a la calle a... Sí, sí, a comer. A comer. Claro. O sea, Argentina hoy creo que tiene el 60% del país en pobreza. Y hay un 40% o casi 45% de pobreza extrema. Es terrible, es terrible. Y las soluciones que han dado con el ingreso de masa no han mejorado en nada. Vamos con Dexabron Plus Antigripal. ¡Ay, ay, ay! Carajo. Pero qué rico, ¿ah? Ahora sí me dio sed y me pasó el malestar, ¿ah? ¡Que se vayan, que se vayan! Sube, sube, sube. La que esa chicharra provoca, ¿ah? Uy, la gente se puso las pilas, ¿ah? Papitas sobre todo. ¡Que se vayan, que se vayan! Pero tranquilos, no me refiero a los chicos del Switcher, ¿ah? Que los queremos mucho, me refiero a los síntomas del resfrío y la gripe. Y es que con Dexabron... Ya, ya tienes que tomarte un Dexabron, ¿ah? Dime una vez. Con Dexabron, la fiebre, la congestión y el dolor de cabeza, la tos y el malestar general se van al toque. Ya sabes, pide Dexabron en tu farmacia más cercana y haz que los síntomas del resfrío y la gripe se vayan. Dexabron. Un producto de Laboratorio de Farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. La gente dice, dame ese remedio de la chicha que Dexabron, ¿ah? Tiene que memorizar el nombre. Gracias a Laboratorios Farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. Gracias a toda la gente que nos ha escrito con respecto a las duplas. Ojo, hemos dicho de atacantes, ¿ah? Porque están manando duplas en otras posiciones. Acá, Oscar Olaya dice, Oblitas y Percy Rojas en Bélgica. En Bélgica, en el Cerecien. En el Cerecien. Sí. Después, ¿Eison Flores y Ávila, Juan Pablo, coincidieron? Ah, pues era. También estuvo Ray Sandoval, ¿no? Sí, pero Ávila estaba sentado, creo. Claro. Acá, Edel Guerra dice, Eison Flores y Jordi Reina en el DC United. Esa es verdad. Claro. Gracias a la gente. No, esas no las tengo tanto yo, ah. Sí. De verdad que no tenía ni una. Esa es la verdad. No me acordaba la de Percy Rojas con... Esa es tu época, podemos hablar. Es que no transmitían los partidos. ¿Sí te acuerdas de Gris? ¿Ah? Y detalles y no te acuerdas. No, no me acuerdo. No, jamás vi un partido de Percy Rojas con Oblitas. Nunca. En los 70, ¿no? Y la memoria es mucho más televisiva, ¿no? De aquellos... Memoria fotógrafa. O radial, ¿no? Sí. Pero ¿quién transmitía un partido del Cerecien? Nadie. No, pues. Nadie. Llegaba dos días después la información. No, claro, claro. Bueno, vamos ahí con Bistoni. La gente que pregunta por el sorteo de la camiseta universitaria, ya la hicimos la semana pasada, y ganó Jaime Jesús Aro. Él tiene que recoger, ya hemos coordinado. Tiene algunos inconvenientes, pero lo estamos esperando en la radio para que recoja la camiseta universitaria que sorteamos en Instagram Oscar Paz 200. Y la próxima semana, otra camiseta más. Ah, no, mira. En el año 91, ¿no? En el año que yo entro a la radio. En el año que yo nací. Ok. Ok. Eh, pocos meses después, yo entré en agosto, más o menos, en el 91. Pocos meses después, ya en el 92, voy a Ecuador a cubrir Perú-Ecuador-Copa de Indies. Y paraba mucho en Radio Caravana, que era la radio hermana de educación, ¿no? Porque el director era muy amigo de Pocho Rospilosi y a Pocho Rospilosi había fallecido. Y en Caravana, que era una radio deportiva, o sea, tenía mucho deporte, el domingo a las 6 de la tarde, había un programa que se llamaba Todo Fútbol. Y era un señor que recibía la agencia EFE y la agencia Reuters, ¿no? Que eran unos papeles que se iban imprimiendo. Entonces, ibas rompiendo. Fútbol de España. Fecha tal. Resultados. 48 horas después. No, ahí mismo. Ahí mismo. Es el mismo día. Ajá. El domingo. Ya el domingo tenías los resultados de España, ¿no? Con autores de goles y tabla de posiciones y próxima fecha. Ahora vamos a Inglaterra. O sea, era el Soccer Way de los 80. Totalmente. De los 90. La agencia Reuters. Vamos con Bistoni. Bistoni. Vamos con aceite Bistoni. La plaza está dura. Está ordinaria. No te alcanza para el cambio de aceite de tu carro. Bistoni, no te preocupes. Bistoni y exitosa premio en tu sintonía con cuatro cambios de aceite todos los días. Cuatro cambios de aceite, gratis. Para ganar tienen que estar atentos a exitosa deporte. Si responde a las preguntas que te haremos con el contenido informativo de Diario Exitosa. Eso está por las 100 lucas, más o menos, ¿no? Más. Más, ¿no? Ah, 250. No, no. Ya sabes, sí. Ya sabes, ¿ah? El cambio de aceite es que tú no cambias aceite de tu carro. Sí, es verdad, es verdad. Ya todo subió. Yo no creo que haya subió tanto. Bueno, pregúntale a Pícoro. Ya. Y te va a decir por lo menos 250. Ah, voy a ir donde Pícoro. Gracias. Bistoni y exitosa tecnología en lubricación. A ver, la primera llamada, entonces, para que se lleven sus cuatro... Ajá. Un cambio. Así es. Con el contenido del diario. Ya tiene que tener el diario en la mano, ¿ah? A ver, aló, buenas tardes. Aló, exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Gonzalo? Sí, claro. ¿Con quién mape? No hace Philly Butter, ¿no? Bueno. Gonzalo Núñez. ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Helio. 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 ¿Qué tal Helio? Gris. ¿Qué tal Gonzalo? Estás triste con la muerte de Olivia Newton Young o no la conociste. Porque Fernandito Armas acá está de duelo total. De duelo total. Mira cómo baila, como travolta baila. Más o menos, más o menos, Freddy. Ok. ¿De dónde eres? De aquí de Lima, Gonzalo. Ok, solo Lima, por si acaso. Es solo Lima, ya. A ver. Dice... ¿Qué dice? En la penúltima página. En la penúltima página del diario. ¿En la penúltima página? En la penúltima página. En la número 23. Ya, Jalan... Jalan. El hombre gol. El hombre gol. Un fenómeno, Jalan. Un fenómeno. Listo. Así nada más, con tu diario exitoso y respondiendo bien, tienes tu cambio de aceite. ¿Qué carro tienes? ¿Tú te accedas o qué? Sí, tengo un Hyundai. Un Hyundai. Un Hyundai. Yo trabajo en el Hospital Carrión. Perfecto, perfecto. Ya, coordina con la gente de producción para tu cambio de aceite. Listo. Gracias. Ok. A ver. Sí, acá confirman que Cavani no ha querido revelar por qué no llegó a un acuerdo. Se habla de la familia, ¿no? De la familia. De la familia. Es el tema que no querían ir a Argentina por lo complicado que se ha hecho. Ya venimos con los partidos de Copa y Jordana. Por la inseguridad también que genera. Y ahora, ¿es pretendido por quién? Villarreal. Lo quiere Villarreal. Y también Peñarol. Peñarol. ¿Te imaginas a Cavani, Peñarol y a Suárez en Nacional? Pero Suárez va a jugar hasta tres meses nada más. Vamos con otra llamada, Gonzalo. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Gonzalo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos, amigo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien. Bien. ¿Tienes tu...? Bien, bien. No va para este concurso, lo siento. No, mentira. Así va, así va, así va. Si tú has ido, ¿por qué no...? Lógico, llevado por usted. Así es. Llevado por usted. A un nightclub. Mira lo que habla. ¿No? Sí. Increíble. Y no estaba en funcionamiento. No pasó nada ese día. Bueno. Ay, Gonzalo. Nightclub. No, mentira. No hay nightclub. No, no hay. Bueno, a ver, dice, a ver, vamos a ver una noticia importante. Las internacionales, me gusta lo que está pasando en Taiwán. A ver, ya. Ándate a la página... Descalificado el conductor, por no preguntar. Ándate a la página 17. 17, ya va claro. 17. Dale, 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 tranquilo. No te pongas nervioso. Ya, Gonzalo, 17. Ya. A ver, la principal, la de derecha. Arriba. Susan Ochoa y Gisela hacen la repase tras eliminarse en el 2019. No, no, no. No lo has leído bien. No lo has leído bien, ¿eh? Repite nuevo y lee bien, ¿eh? Ja, ja. Ya. Escucha, ya. Tranquilo. No, nadie te apura. Ya. Susan Ochoa y Gisela hacen la repase. Tras eliminarse en el 2019. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, así como el chino Rivera y Gonzalo, igualito. Hicieron las fases. Pero yo no sé quién es Susan Ochoa, hombre. Pero con el chino Rivera fueron como cuatro años. ¿Tú la conoces, a Susan? Cantante. Cantante, ganador. Ah, qué bruto soy. Ganó gaviota, señor. Ganó gaviota, señor. Me dice que ganó la gaviota... En Viña del Mar. La gaviota... De plata, de plata. De plata. La gaviota de plata. Ok. En Viña del Mar, señor, en Chile. Ah, ok, ok. Yo pensé que era la gaviota calata. No, la gaviota de plata. La gaviota ganaste. Entonces, tu cambio, aceite, Bistoni. Gracias, Gonzalo. Felicitaciones. El segundo ganador. ¿Cuántos son? En exitosa del humor, ganan los otros dos concursantes. O sea, ya le responde Miguel Moreno, Fernando Armas. De acuerdo. Ahí está la presentación en redes sociales, lo de Marcos López. Ahí está. Que llega al equipo de Feyenoord de Rotterdam. Un paso adelante de su carrera. Totalmente. No pasa de la MLS a la Eredivice. Espectacular. O sea, llega al exequipo de Tampano. Tanto le lleva a la Eredivice a la MLS. Yo no creo que tanto. Pase de grupos de Europa League, Gonzalo. Pase de grupos de Europa League para ir el Feyenoord. El fútbol, ya no hablemos de Holanda, sino de los Países Bajos, que suena horrible. Con los Países Bajos nunca en la vida va a ser campeón. Así como el otro nombre no fue. Tampoco. Imagínense si va a ser Países Bajos. Ganador del Mundial. El subcampeón, ¿no? El subcampeón. El campeón sentimental que es considerado por la Holanda del 7-4. Lógico. Nunca le han debido a un campeón de nombre. En cuanto a universitario, Jan Ferreira le echamos la culpa a Gregorio Pérez en la conformación del plantel. No puede ser. No puede ser. Qué conchudo. Qué conchudo. Él armó el plantel. O sea, ahora... Él armó el plantel. Fue T. Jan. 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 No, yo le estoy hablando a Jan, Rodríguez. Ay, ya, bueno. Jan. Digo, Jan. Jan me manda la mierda. O sea, Jan, ¿te parece que es una zafada de cuerpo conchuda? No, pues no. Allá no está. No hay que hablar de los que no están. Hay que hablar de los que están y de los que hay ahora. ¿Para qué hablar de alguien que ya se fue y que es muy querido también por el Licha? Lógico, lógico. ¿Y los que contrataron ahora no han funcionado? Ah, le echa la culpa a Gregorio Pérez. Porque a alguien tenía que echarle la culpa, ¿no? Rodrigo Vilca no ha funcionado, ¿no? Porque si le echaba la culpa a Álvaro Gutiérrez, él lo trajo, ¿no? Claro. Pero, a ver, un jale de esta administración es Rodrigo Vilca. Ahora, él trajo a Gregorio Pérez, ¿no? Claro. Ya sé. Vamos a hablar mañana con Gregorio Pérez, ¿te parece, Juan Pablo? ¿Intentamos? ¿Ah? Y tenemos que hablar con Gospina también, ¿no? Con Gospina también, ¿no? Viene con capa. ¿Ah? Ok. Bueno. Increíble. Increíble, realmente. No vamos. Se acabó. Brasil presentó la camiseta. Está bonita. Que usará en el Mundial de Qatar con figuras del presente y del pasado. Ahí está el gordo Ronaldo. XL. Está linda. La azul está espectacular. La azul está espectacular. Y como siempre, la amarilla, la verde amarilla. Clásica. Mi regalo por Navidad, camiseta de Brasil. ¿A quién le regalé camiseta de Brasil? Niña. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, justo está pasando Kerli por acá. Hola, Kerli. ¿Qué tal? Kerli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.